Pero bro, pero bro, ¿realmente es una locura de verdad? ¿Qué te va a hacer, boludo? ¡Miau! ¡Coño! ¡Ah, qué rico! ¡Muy buenas! Hoy le toca al conocido como el dios del freestyle, el dios del rap, el dios de las batallas de gallos, como queráis llamarlo, el señor Chuty. Tercer vídeo personalizando unas zapatillas para un gallo de la batalla de gallos. En este caso no van a ser unas Jordan 1 como los dos anteriores, van a ser unas Air Force. Pues va a ser un diseño, como os he dicho al principio, con el concepto de dios. Y yo creo que ha quedado muy bien integrado en las zapatillas. No he utilizado una imagen de un dios en concreto, no he utilizado el ojo de dios, no he utilizado nada de mitología, pero ha quedado un diseño guapísimo. Y lo mejor es la reacción también. La de Skone fue espectacular, pero Chuty no se queda atrás. Entonces, el diseño. A partir de la palabra dios, yo el primer diseño que hice fue este. Os preguntaréis, ¿quién es este y por qué? Con el concepto de dios extrapolé bastante la palabra y me fui ya al tema de la mitología. Entonces busqué, busqué y me salió que Apolo es el dios de la poesía y de la música. Y dije, bueno, pues podría ser un buen diseño con la palabra dios y que no saliera Chuty explícitamente y demás. Esa fue nuestra primera idea. Y pensamos que quizás sería mejor una foto en la que él saliera curvado en cuando va a hacer un punchline y demás, que se dobla y pues ataca. Y aparte de estas dos ideas, el doblado o lo de Apolo, que quedó descartado, también estuvo la idea de la creación de Adán. Es decir, este cuadro de la Capilla Sixtina, que por cierto, llevo tatuado, si le poníamos algún micrófono o algo que tuviera que ver con las batallas de gallos, quizás sería una pedazo de idea, porque sería como la creación del dios que buscamos. Y dijimos, vale, pues en una zapatilla hacemos a él y en la otra, como el diseño y la idea es bastante buena de la creación de Adán, pues hacemos eso a ver qué tal queda. Entonces se decidió hacer eso con un fondo que fuera igual en las dos zapatillas, que, bueno, decidimos que fuera algo bastante oscuro, apagado, con nubes, rayos, por así darle un poco más de importancia a lo del tema de Dios. Y guapísimo, no tiene mucha más complejidad, tiene el tema rayos, nubes, él, la creación de Adán. Fin. Así que espero que os guste mucho este vídeo, apoyad los dos anteriores haciendo zapatillas para Sarasocas y para Ascone. El próximo será Vened la semana que viene, no os lo perdáis, poned la campanita, que si no se os pierde o se os olvida. Suscribiros, darle like, comentar este vídeo, con lo que penséis sobre la personalización o lo que queréis ver en el canal. Y, bueno, seguidme en mi Instagram, que veréis ahí los resultados finales, fotografías, reacciones y demás. Sin mucho más que decir, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!